¿Quién hizo la promoción turística del Festival Revueltas? Lo que nosotros queremos es que venga la gente con paquetes ya armados, con paquetes de hotel, de transporte, de boletos para los conciertos, para los eventos culturales y que la gente permanezca más de dos noches, que es lo que impacta aún más en el tema de meterle dinero, economía fresco aquí a la ciudad. ¿Ya se tienen armados paquetes? Se están armando ya paquetes, estamos trabajando con los turoperadores y te digo que esos paquetes se van a ir a promocionar a los diferentes estados colindantes de aquí de Durango y en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y en algunas ciudades de Estados Unidos. ¿Ya se tiene fecha para promocionar lo que viene siendo la cartelera del festival? Tengo entendido que la próxima semana se va a dar a conocer todos los demás eventos que engloban este festival. Ahorita por lo pronto estamos enfocados en los paquetes de promoción del concierto de Plácido Domingo. ¿Consideran que esta situación de que ya un tenor como Plácido Domingo venga a Durango, si va a generar atracción turística, no solamente de Sinaloa, sino de otros estados más alejados, pero en Sinaloa, que tenemos turismo regional, pero este tipo de eventos de gran magnitud puede atraer ya turismo nacional? Pues es lo que en cierta forma se pretende, cabe mencionar que es un artista de talla internacional y lo más importante que va a ser el único concierto que va a dar en el país en este año. Entonces esa es una gran ventana de oportunidad que tenemos nosotros para promocionar este evento más allá de los estados colindantes. Por eso vamos a enfocar mucho las campañas de promoción en la Ciudad de México, en la Ciudad de Monterrey, en la Ciudad de Guadalajara, pero hasta en otras ciudades de Estados Unidos. Pero vuelvo a insistir, estos programas o esta promoción que se va a hacer, va a ser enfocada con tour operadores, con gente, con empresas que arman paquetes específicos que incluyen ya transportación, hotel, boletos, etc. para que la gente permanezca aquí y se vea verdaderamente un impacto en tema turístico.